Y ahora vamos a la entrevista con Juan Sebastián Chamorro, economista, exfuncionario público en el área económica de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños y exdirector de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este jueves Chamorro inscribió su precandidatura presidencial en el mecanismo de competencia interna de la Alianza Ciudadana. Le preguntamos sobre la unidad de la oposición, sobre el Estado Policial y la Reforma Electoral y su propuesta de gobierno, cómo desmantelar las estructuras de la dictadura Ortega Murillo si llega a la presidencia. Y esto fue lo que respondió. Juan Sebastián, ¿qué significa tu inscripción como precandidato presidencial en la Alianza Ciudadana? ¿Estás apostando a ser el candidato de uno de los dos bloques de oposición? Estoy apostando a ser el candidato único de la oposición nicaragüense visualizando una unificación de los dos bloques y evidentemente en Ciudadanos por la Libertad o Alianza Ciudadana, pues que es evidentemente mi casa. Pero, por ejemplo, la coalición nacional ha estado demandando que se diseñe un mecanismo único para escoger a los candidatos presidenciales. Ellos dicen que incluso congelaron su elección interna, ¿cómo se escogería el candidato único? Mira, parece que los dos mecanismos son idénticos. Utilización de encuestas, debates públicos. Así que yo creo que en términos metodológicos estamos hablando prácticamente del mismo proceso. Así que yo creo que de alguna manera este elemento se puede utilizar para que en la práctica se haga un proceso unificado. Cuando nosotros firmamos el Acuerdo Unidad Nicaragua primero, decidíamos que tenía que haber un proceso participativo, democrático, transparente, entendible para la población donde pudiera participar y no necesariamente hablaba, digamos, de un proceso específico, sino un proceso genérico. Así que yo creo que independientemente de que los dos bloques lleven elementos separados, en el fondo también estamos haciendo lo mismo. Perdón, pero no entiendo. ¿Estás hablando de que cada bloque escoja un candidato y después hagan una nueva elección o que entre esas dos elecciones separadas va a surgir el candidato único? No, lo que yo visualizo es de que los dos bloques lleguen a un acuerdo político, lleguen a una alianza electoral para que no se dé precisamente el proceso de llegar al final del tiempo ya con dos candidaturas. Yo creo que eso sería una equivocación. Hay que hacer todos los puentes y por eso lo decía el día de la inscripción de mi candidatura, de que hay que tomar las decisiones adecuadas, las decisiones pertinentes. Yo tomé la decisión de inscribirme porque se nos está acabando el tiempo. Y lo que visualizo de aquí a poco tiempo es de que efectivamente las fuerzas opositoras de los dos bloques hagan un diálogo político para que se haga la plataforma unitaria que integre a la mayoría. ¿Cuál es el plazo político de este proceso en el que vos estás iniciando con la alianza ciudadana? Es decir, ¿cuándo debe estar electo el candidato? Yo creo que no puede pasar después de inicios de junio. Bueno, yo creo que ya lo que falta de abril y mayo van a ser los procesos, deben de darse estos procesos, hay que acelerarse porque tenemos encima el calendario electoral y para junio, julio, se tienen que inscribir las alianzas electorales y los candidatos. Entonces, se está comprimiendo el tiempo en una ventana muy corta que tenemos que apresurar este proceso de negociación a la unidad. En la metodología de la alianza ciudadana que mencionaste, se habla de evaluar el resultado de una combinación de encuestas, debates y experiencias políticas. Pero, ¿cómo se va a escoger a los candidatos a diputados? Parece que este es un tema tabú. Ese es un tema que lo está o lo va a abordar ya la estructura de alianza ciudadana. La lógica te dicta de que debería haber un proceso similar, un proceso donde pueda participar la población nicaragüense en el caso de los departamentos y en el caso también de los 20 diputados nacionales. En realidad, las discusiones que tuvimos con Ciudadanos por la Libertad, previo a la inscripción, yo hice observaciones referentes al proceso de selección de candidaturas a la presidencia. Pero, igualmente, son pertinentes para la selección del listado de diputados porque eso le va a permitir a la organización política tener un buen pie de legitimidad frente a la población nicaragüense que participó en un proceso. Yo creo que entre más participa la población en el proceso, más beneficia a los candidatos, a la organización política, en este caso de Alianza Ciudadana, y al proceso electoral en sí, si es que se va a dar. Pero, en el fondo, hay también una negociación política entre partidos y los movimientos sociales, sobre todo los que surgieron después de la rebelión de abril para la selección de estos liderazgos para diputados nacionales y departamentales. ¿Tienen una ventaja, un privilegio, los partidos que tienen una casilla jurídica electoral? Yo creo que la casilla te da la legalidad de poder entrar al proceso, lo cual es importante. Y las organizaciones de la sociedad civil tenemos la legitimidad de la lucha, de las reivindicaciones políticas. No estoy diciendo que miembros de los partidos no hayan participado en las marchas, ni en las manifestaciones, ni en la actividad política. Pero las organizaciones de la sociedad civil le dan este elemento de legitimidad que también es importante complementarlo al tema de legalidad. Yo creo que en todo proceso de negociación política, de una alianza, una estructura, se tienen que hablar de los pesos y la importancia de cada una de las organizaciones. Y creo que esto es lo que ha detenido un poco el proceso de unificación. Ojalá se pueda dar. Desde el punto de vista de este servidor como precandidato, lo que estoy tratando de hacer es ayudar a establecer estos puentes de comunicación entre las organizaciones. Del lado de la coalición, por ejemplo, algunos sectores dicen que estarían dispuestos incluso a aceptar que la casilla electoral que se utilice sea la del partido C por L. lo que dicen es que esperan que se haga realmente una negociación política entre dos grupos, entre varios grupos y dos bloques como iguales y no subordinados a aquel que es el dueño de la casilla electoral. Sí, incluso desde hace mucho tiempo yo he escuchado de manera privada a muchos miembros de la coalición nacional decir que la casilla de Ciudadanos por la Libertad es la casilla, cosa que yo comparto evidentemente. Yo creo que se va caminando a un proceso de negociación donde efectivamente se pueda llegar a un acuerdo. Este pronunciamiento que se hizo en contra de la contrarreforma electoral es un buen indicio donde ya las distintas organizaciones políticas empiezan a firmar documentos juntos y proclamas y pronunciamientos. Yo decía en mi discurso de la inscripción de la candidatura de que hay que moverse de la firma de documentos, lo cual está bien, a la acción concreta. La acción concreta en este momento tiene que ser la conformación de una estructura, una alianza electoral, una plataforma electoral que integre a la inmensa mayoría de las fuerzas opositores nicaragüenses. Porque un elemento fundamental acá es no solamente que ir en Tucos divide el voto en distintas opciones, pero para mí lo más fundamental, Carlos, es que la gente tiene que motivarse, la gente tiene que esperanzarse. Como dice el lema en mi campaña, la esperanza nos mueve, nos mueve la esperanza. Y esta unificación lo que permite es que efectivamente se movilice la gente el 7 de noviembre porque las condiciones van a estar bien complejas, bien difíciles y por lo tanto yo estoy invitando a que ese día 7 de noviembre se convierta en una gran marcha como las que hacíamos y las que vamos a volver a hacer en Nicaragua en el futuro para que ese 7 de noviembre toda la gente pueda ir a votar y ahí se pueda vencer el tema del fraude. ¿Cuál es el siguiente paso? Suscribieron ese documento pero ni siquiera han hablado cara a cara. ¿Pueden las principales fuerzas políticas que suscriben este documento concertar al menos una unidad en la acción? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, una unidad en la acción que debe estar ya trabajándose es el ejército de personas para defender el voto. Más de 120 mil personas necesitamos, ya deben de estar capacitadas, deben de estar alineadas a dónde van a ir en los centros de votaciones. Estos elementos de preparación tienen que ponerse sobre la marcha porque la dictadura ya los está haciendo. Pero estás hablando de defender un voto cuando la mayoría de la población está unos presos, otros casas por cárcel, incluso algunos precandidatos como tu persona. ¿Se puede pensar en ir a votar bajo este estado policial? No. Estas condiciones no son condiciones para ir a votar. Lo que estoy diciendo es que tienes que prepararte en caso de que vayas a ir a votar. Yo creo que entre unos dos meses, lo más, se va a tener que tomar una decisión. Y aquí estoy hablando en términos generales. No me gusta poner mucho el tema de las fechas. Pero vamos a tener que tener una discusión seria sobre ir o no ir a las elecciones porque evidentemente estas son condiciones muy precarias. Yo en lo personal creo que participar siempre tiene una ventaja porque puedes ir documentando el fraude, puedes ir documentando el tema de la persecución, puedes estar documentando el tema de los presos políticos, el acoso, tener Managua por cárcel, etc. Si simplemente no participas, se quita ese elemento de denuncia. Entonces yo públicamente he expresado que como una forma de lucha, como una forma de rebelión y desafío de la dictadura, hay que estar participando en el proceso. Ahora, todas estas fuerzas están rechazando rotundamente la reforma electoral del FSLN, pero la dictadura ni siquiera se ha dado por enterada. ¿Puede la Alianza Ciudadana relanzar la resistencia cívica y ejercer otros elementos de presión? ¿O crees que basta con estas gestiones de tipo político para que Ortega sea una reforma electoral? Yo he hecho un llamado a la desobediencia civil y a la manifestación cívica y pacífica. He estado participando en Piqueta, haciendo lo que se tenga que hacer, Carlos. Obviamente las condiciones de represión son bien fuertes. Hemos visto cómo están Managua y los distintos puntos de Nicaragua militarizados por la policía orteguista. Impidieron la misa de Franco, echaron preso a sus familiares, Franco Valdivia en Estelí, acosan al padre Edwin en San Miguel. Cualquier tipo de acción, por muy pequeña que sea, es grande en realidad. Yo invito a la población a que efectivamente luche en contra de esta contrarreforma electoral porque es muy dañina a los intereses del país, a los intereses del pueblo nicaragüense. Pero hay que reconocer también que la gente está bajo el asedio policial y es bien difícil. Y lo que yo visualizo, Carlos, es un proceso gradual donde efectivamente más actos de desobediencia. En el 18 y 19 se dieron, de abril, se dieron más actos de desobediencia a lo que en realidad estábamos esperando a pesar de la represión. Pero esto hay que continuarlo y seguirlo intensificando. Tu involucramiento de hielo en la lucha cívico-política empezó a partir de la rebelión de abril cuando el sector empresarial te delegó como director de Funides como parte de la delegación empresarial en el Diálogo Nacional que después se integró en la Alianza Cívica. ¿Esta precandidatura presidencial tuya ahora representa al sector empresarial? Representa los intereses del pueblo de Nicaragua en toda su integridad, donde hay pequeños empresarios, medianos, grandes, sector social, estudiantes, campesinos. En realidad yo considero que en mi precandidatura, familiares de presos políticos y asesinados, en mi candidatura le he querido imprimir ese sentimiento de esperanza que debe haber entre todos los nicaragüenses. Obviamente vengo de una tradición de servicio público. Yo he estado más asociado al servicio público, al centro de pensamiento, que al sector empresarial mismo. Aunque sí creo y estoy convencido de que el sector privado es el motor del desarrollo económico. Por eso es que mi plan de gobierno tiene un elemento muy fuerte en el tema de generación de riqueza a través de la generación de empleo y el crecimiento económico. De tal manera que es una representación más amplia que esa. El modelo de diálogo y consenso, como lo bautizó el gobierno y el COSEP, que más bien era una alianza corporativista, colapsó por las vías de hecho entre el 18 y el 19 de abril cuando empezó la matanza. Sin embargo, de parte del liderazgo empresarial no hubo, o al menos hubo poca, autocrítica valorando lo que significó eso para el proceso de consolidación de la dictadura. ¿Cuál es tu posición como precandidato presidencial sobre esa alianza gobierno-empresario? En primer lugar, aclarar de que cuando ese modelo estaba dándose, como director ejecutivo de Funide y la organización en sí, y yo en lo personal, criticábamos el modelo. No en el sentido de que el gobierno hable con el sector privado. Yo voy a ser un presidente que va a hablar con el sector privado, como voy a hablar con el sector social, con los sindicalistas y con los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. El problema fue que se obviaron temas importantes. Se obvió el tema institucional, no se habló del tema de las elecciones, de la observación electoral, o si se habló, se habló tímidamente. Entonces, yo creo que ahí fue donde falló el modelo. No necesariamente hay que satanizar de que, por el hecho de tener pláticas, porque el Estado, todo Estado, tiene un montón de políticas, acciones que afectan positivamente y negativamente al sector privado. Entonces, yo no critico el hecho de que haya habido esa plática como concepto, pero sí el critico de que no se pudo avanzar en el tema institucional y se quedó un poco en la parte trasera. Como decían ellos, ustedes encárguense de la generación de empleos y el crecimiento económico y nosotros vemos la política. Eso no funcionó. La falta de institucionalidad le pasó la factura al crecimiento económico. Esas son las palabras que expresamos en Funides en su momento. Pero, ¿hubo o no un intercambio de ventajas económicas para distintos grupos económicos, para el sector empresarial en general? Quienes hacían las leyes, la ley bancaria, la ley tributaria, eran prácticamente los empresarios y después eran endosadas por el gobierno. Bueno, como te digo, yo no fui parte de ese diálogo. Yo lo que conozco es lo que se ha comentado, pero en lo personal no te podría dar más detalle de cuál fuera la naturaleza de esos beneficios, etc. Pero insisto, creo yo que un gobierno como el mío, que va a ser en el futuro, tiene que hablar y dialogar con los distintos sectores políticos, económicos, sociales, sindicales del país. Eso es parte de la función pública. Una de las cosas que estoy proponiendo es restablecer el COMPEC que está en la Constitución y que sirva de caja de resonancia para poder tener un diálogo más fluido con distintos sectores de la sociedad nicaragüense que no vayan a estar en la Asamblea Nacional. ¿No se puede sustituir ese modelo en un gobierno democrático que al mismo tiempo tiene que enfrentar, por ejemplo, el tema de la fiscalidad en el país? Como lo digo en el primer pilar de mi plan de gobierno, la institucionalidad tiene que restablecerse. Este no va a ser el trabajo de un solo presidente, Carlos. Esto va a ser un trabajo que va a tomar varias administraciones, pero comenzar con que se deben de quitar los privilegios de que exista gente encima de la ley. La ley debe de estar pareja para todos, incluyendo al presidente, incluyendo a los diputados, incluyendo a los magistrados, etc. Entonces, igualdad ante la ley, independencia de poderes del Estado, restituir la Contraloría General de la República para que sea un ente independiente y que fiscalice. Todos estos elementos los ha destruido completamente Ortega y forma parte del primer pilar de mi plan de gobierno. ¿Cómo se puede desmantelar el poder de la dictadura bajo el supuesto de que Ortega pierde una elección, pero preserva una cuota de poder? ¿Cómo se desmantelen las mafias, los paramilitares, el control que tiene el partido de gobierno de toda la estructura del Estado desde abajo y su poder económico? Con la aplicación de las leyes. En realidad, la intervención del Frente Sandinista tiene que ver por el lado político, que están bastante débiles. Es decir, ya cada vez se ven militantes, una militancia más vieja, más desgastada, más resentida, más apagada. Eso se debe de vencer con la unidad política y ganar de honrón en términos de votaciones. La parte económica también tiene que ser investigada. ¿Qué ha pasado con todos los fondos venidos de Venezuela? Una investigación sobre eso, porque en realidad ahí hay un poder de Ortega muy fuerte con todas esas mafias y todas esas empresas que se han hecho producto de la cooperación venezolana. Y luego está la manipulación estatal de las estructuras partidarias. Esa gente se va a ir. Los secretarios de los consejos de liderazgo sandinista van a ser los primeritos que se van a ir porque esos son espías y han desbaratado la funcionalidad pública. Esas personas han sido sicarios, han sido operadores políticos que le han generado un enorme daño a la función pública. Los funcionarios que están haciendo su trabajo se van a quedar, independientemente de cómo piensen, pero los que están ahí para vigilar, para llevar a la gente a las rotondas, para hacer trabajo político partidario, esos se van a tener que ir. Se van a tener que ir y muchos de ellos van a tener que enfrentar la justicia porque son responsables de crímenes. Tu propuesta programática insiste en el desarrollo económico con atracción de inversión, con desarrollo social para salir de la pobreza. Pero eso es lo mismo que propusieron y aplicaron los gobiernos democráticos anteriores a Ortega y no lograron reducir drásticamente la pobreza, no lograron ensanchar el crecimiento de los sectores medios en el país. ¿En qué fallaron? Primero no es lo mismo. Mi propuesta es diferente y la veníamos desarrollando un poco antes de la crisis en la cual la propuesta es movernos de un sistema de producción basado en pocos productos de exportación. Ahí está concentrado el 80% de nuestras exportaciones. Mi propuesta es de que se promueva la inversión en el país para la entrada de nuevos sectores o la profundización y crecimiento de otros sectores que tengan lo que los economistas llamamos complejidad económica. Es decir, que el producto, en vez de ser café a granel, por ejemplo, sea ya el café acabado, listo para ser puesto en una tienda de alto valor en Italia. Que el turismo, que es un sector que tiene interrelaciones, complejidades económicas enormes con el transporte, con la educación, con la agricultura para la comida, con todos los demás sectores de las telecomunicaciones, de la economía, que estos tipos de sectores puedan incrementarse. Que el sistema de zona franca, que se hizo un enorme esfuerzo y realmente en el gobierno de Bolaños con el CAFTA se logró duplicar las exportaciones producto de las entradas de maquilas. Ahora lo que tenemos que hacer es que estas maquilas, en vez de estarse yendo del país, que es lo que Ortega está recetando, es de que estas maquilas puedan producir artículos que tengan mayor valor agregado. Es distinto a lo que se ha venido haciendo antes. Pero el principal desafío del país es diseñar una nueva estrategia de desarrollo nacional o es una cuestión de tipo político. ¿Cómo lidiar con el tema de la justicia y con el tema de la democracia en unas condiciones en las que la dictadura, el orteguismo, sigue preservando el poder e intentando gobernar desde abajo? Bueno, es que todo está relacionado. Vos tenés que resolver el problema político primero. Tenés que salir de Ortega. Tenés que establecer la democracia como primer orden para que efectivamente el país vuelva a ser atractivo para los inversionistas. Y tiene que ser un tipo de inversionista que tenga estos intereses de traer empresas novedosas al país. Y por el otro lado, en el tercer elemento, tenés que tener una población nicaragüense bien educada, con salud, con vivienda. Y esos son los tres elementos que constituyen mi plan de gobierno. ¿Cómo puede la oposición ganar, vos dijiste, con un honrón, obtener mayoría calificada en el Parlamento? En las condiciones actuales que estamos hoy, que ni siquiera a menos de siete meses de la elección existe una plataforma, un frente político unido y un liderazgo claramente definido. Igual como hicimos el 30 de mayo, donde centenares de miles de nicaragüenses fuimos a marchar voluntariamente por la carretera Masaya, que terminó en tragedia por los crímenes cometidos por los paramilitares y los policías. De esa misma manera, voluntariamente, ir al centro de votación más cercano y hacer una marcha, una marcha silenciosa, que vengo anunciando de que esa marcha silenciosa vaya uno a uno, no va a haber forma de que la dictadura pueda detener esa marcha silenciosa. Además de lo que se puede hacer, Carlos, en revertir la contrarreforma, en asegurar la observación internacional irrestricta, de que puedan haber magistrados del Consejo Supremo Electoral que tengan probidad y todos esos elementos de la reforma que las seguimos luchando. Están iniciando formalmente una competencia con otros 10 precandidatos presidenciales, unos se van a inscribir en la Alianza Ciudadana, otros están esperando en la Coalición Nacional, otros dicen que no se inscriben en unos u otros. ¿Qué haría distinto de ellos? En primer lugar, yo estoy muy satisfecho con lo que hice porque es la responsabilidad de un precandidato inscribirse en una opción política y hay que tomar acciones. Yo lo decía el día de la inscripción de que el tiempo se está acabando y que por lo tanto tenemos que tomar acciones e invitaba a los demás precandidatos a tomar este tipo de acciones, a inscribirse, a participar, a competir sanamente, respetuosamente, porque tenemos que movernos de la firma de documentos que está bien a la acción en conjunto. Entonces yo espero que en las próximas semanas se den los debates públicos, se puedan levantar encuestas, que podamos comunicarnos con la población sobre cuáles son nuestros planes de gobierno. Yo soy el único candidato que tiene un plan de gobierno y que lo ha consultado por ocho semanas ya con distintos sectores de la sociedad nicaragüense y ha ido cambiando, incorporando sobre todo nuevas políticas de gobierno. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio democrático en circunstancias de dictadura. Estamos ejerciendo la democracia como oposición en una dictadura y eso es un buen ejemplo para que la gente pueda ver y recordar lo que significa política en democracia. ¿Puedes salir de tu casa a hacer campaña? No, tengo Managua por cárcel, trato de hacer cosas por internet, por Zoom. Tengo un segmento de Zoom con Juan todos los miércoles a las seis de la tarde que me ha resultado muy, muy, muy bueno porque la gente participa de una manera, interactúa con el candidato de una manera más íntima, más directa. Donde voy, me sigue la policía y evidentemente esas no son condiciones para hacer política. Voy a seguir presionando para que este asedio totalmente arbitrario, totalmente ilegal, no se convierta en una normalidad, sino que se convierta ya en un episodio del pasado. Ya llevo siete meses en esto. La herida más profunda que dejó en el país la represión de abril, mayo, junio y julio es la matanza a más de 320 personas asesinadas, miles de heridos y lesionados, 1.600 detenidos políticos, 100.000 en el exilio, que demandan verdad y justicia. Fundamentalmente piden no a la impunidad. ¿Qué les responde? Está ya en mi plan. Yo le mandé a la Asociación de Madres de Abril antes de la declaración que ellas dieron de la importancia que los candidatos nos pronunciemos sobre este tema. Ellas tenían mi plan de gobierno donde lo digo claramente y lo venimos diciendo desde el tiempo de la segunda mesa de la negociación con la dictadura, que nosotros asumimos las políticas de las acciones, de los compromisos de la Asociación de Madres de Abril, poner a la víctima de primero. No puede haber impunidad, no por un sentido de revancha, sino por un sentido de cortar el ciclo de la violencia. Los paramilitares que están ahorita libres tienen licencia de matar porque saben que pueden hacer lo que quieren y la justicia no está ahí. Va a haber justicia para que estas personas paguen por sus crímenes y demos ejemplos como sociedad que está totalmente aborrecible todos esos crímenes y es condenable y van a ser condenados para que ese ciclo de violencia que Ortega volvió a reactivar se rompa para siempre para que nuestros hijos, nuestros nietos no vuelvan a vivir la violencia. Justicia, justicia.